Uruguay es una de las selecciones con más copas en la historia del fútbol y esta semana te traemos su once ideal. Mazurkiewicz defendió el arco charrúa en los 60s y 70s. Tenía gran agilidad y reflejos excepcionales. José Andrade fue el primer gran jugador de fútbol de la raza negra en la historia. Por eso lo apodaban la maravilla negra. José Nazazi lideró a la Celeste a la conquista de ambas medallas de oro en 1924 y 1928, además del primer mundial de fútbol. Ernesto Mascheroni formó parte del plantel campeón en 1930. También participó en dos ocasiones con la selección italiana. Paolo Montero fue titular indiscutible y pieza clave en la defensa charrúa por más de una década. Pedro Rocha disputó 52 partidos entre 1961 y 1974, ganando la Copa América del 67. Obdulio Varela fue internacional con la selección en 45 ocasiones y es recordado por liderar a los charrúas a lograr el maracanazo. Pepe Schiafino anotó 8 goles en 21 partidos. Participó activamente en el maracanazo, marcando un gol contra Brasil. Guigia también participó en el gran maracanazo anotando el gol de la victoria. En el Mundial del 50 anotó un gol por partido. Luis Suárez es el único activo en la Celeste de nuestro equipo ideal. Es máximo goleador de la selección con 47 anotaciones. Diego Porlán anotó 36 goles en 112 partidos. Obtuvo el Balón de Oro al Mejor Futbolista del Mundial en el 2010. Estos son los más destacados durante la historia de la selección uruguaya. Los charrúas son protagonistas en toda competencia a nivel internacional. ¿Qué te pareció el video? ¿A quién pondrías en tu once ideal? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más acerca del fútbol.